Maximo Hernández, otra vez La mano, sube 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 la sube Nítido en el Nintendo Qué nítido Yo soy de Nintendo Que tengo el efectivo Que te pone agresivo Tengo el dinero Para el mundo entero Tengo todo Todo, todo ¿Qué tú crees? Que yo salí del lodo No, muchachos, ya pa' allá Que tú no eres de nada Te voy a poner adelante Bien elegante Tanto teño Porque a ti te gusta Tú lo disfrutas Yo sé que te gusta I love the music Maximo Hernández ¿Qué tú crees? Que yo me iba a quedar atrás No, coge ahora Ah, pues está grabando Tú sabes Que te está gustando esto Precura digital Un tecno Moderno pa' ti Sube la mano Sube la mano Cállense todos ustedes Porque no están sonando Yo soy el que estoy sonando Ahora en este momento ¿Qué tú creías? Lo mejor de todos los tiempos Ya me quite Gracias 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 Gracias